Música 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 Y no tengo nada como tú, que tanto trabaja como yo Y no tengo nada como tú, que no trabaja, trabaja ni mal Y no tengo nada, hay tanto trabaja que te da Y no tengo nada, y como tú soy yo No tengo nada, no sin deseas, no tengo nada, no sin deseas No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!